Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, estamos acá con otra vez de Tropicon Human Y hace rato ya que no grababa, ya de eso casi una semana Pero bueno, acá estamos de vuelta Creo que la última vez, en el capítulo anterior, habíamos con Connor salvado a la vida de Hank Y se escapó, íbamos a atrapar justo a un sospechoso y bueno, logró escapar Pero fuimos salvado a la Hank Así que vamos a continuar el modo historia Muy bien, 6 de noviembre del 2031 Ah, esta parte también me ve, habíamos investigado unos logos y llegamos hasta este lugar localizando Con Marcus Fugitivos, igual que tú Mi nombre es Josh Soy Sino North ¿Y sabían que solo los androindes podrían seguir las pistas? Solo los de nuestra especie pueden encontrar Jericho Si descifraste las señales es porque uno de nosotros confió en ti como para darte el código ¿Y esconderse para sobrevivir es libertad para ustedes? Los humanos no soñan Solo ocultándonos podemos sobrevivir No hay ningún lugar seguro para nosotros Si los humanos no se encuentran, nos destruyen ¿Cuántos somos? Somos 19 todavía funcionando Los demás se averiaron al escapar de sus ambos Muchos intentan llegar a Jericho Pocos lo logran A los humanos les importamos muy poco Entiendo cómo te sientes Pero aquí tenemos más libertad de la que tú has tenido Los humanos eran sus propietarios y ahora el miedo los gobierna No son más libres que antes Solo cambiaron de propietario Estás perdido Igual que todos nosotros No pedimos esto Solo nos queda lidiar con ello Aquí estás a salvo Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras Ve a ver a Lucy Tal vez pueda ayudarte Bueno Me encuentra a Lucy y explora a Jericho Vale Acá hay algo Vamos a prender la fogata esta He oído que los humanos le temen a la muerte ¿Sabes qué les pasa después? No No, yo no Yo estoy a punto de averiguarlo ¿Cuál es tu nombre? Marcosos Me alegra haberte conocido Marcos Y Murió Te dejó funcionar ¿Qué más hay para investigar por allá? A ver Hay que hablar con... Lo desecharon cuando ya no lo quisieron más Vivía en la calle hasta que lo trajimos aquí Si no encontramos la manera de ayudarlos Se apagaron Para ayudarlos necesitamos plasmas o videocomponentes Recuperamos lo más que podemos de los que se van apagando Pero nunca es suficiente ¿Y cómo sobreviven? No lo hacen Estamos muriendo lentamente Bueno Incendemos de vuelta la fogata Otra fogata más ¿Qué hay para investigar acá? Bueno, hay algo por aquí Contenedor vacío ¿Dónde hay que hablar? Por acá, ¿no? La chica esa Ahí está ¿Tú eres lucido? Siéntate Muéstrame Muéstrame Detendré la hemorragia Bebe esto Bebe esto Bebe esto Dame tu mano. 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 Dame tu mano.